¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Ya tengo aquí un nuevo ciclo de cofrecitos para desbloquear, para conseguir estrellitas. Y nada, estamos en un nuevo y bonito día, un maravilloso día aquí en Madrid, pero Rush Wars sigue muerto. Supercell todavía no ha dado la marcha atrás, no quiere... no hay noticias, espero que llegue el día. Sé que soy un poco iluso por hacer esto, por seguir subiendo vídeos sobre este juego y seguir esperando que cambien de opinión. Pero bueno, son cosas que pasan. Pues bueno, voy a jugar... estaba entre el helicóptero y el blaze, el lanzallamas, pero creo que al final me voy a quedar con el helicóptero por el que dirán. A ver si suena la flauta y... a ver, la furia y los parachutes me gustan, pero yo creo que voy a jugar con la neverita, que apenas la he utilizado. Y vamos a llevarnos el birman y luego el coach, ¿vale? Vamos allá. Sé que en el vídeo anterior subí exactamente la misma combinación de commanders, pero es que acabo de utilizar a Lady Granite para cambiar el ciclo. Entonces, A más B implica que tengo que utilizar esto. Así que, ajo y agua y vamos para allá. A ver, vamos a tirar esto por acá. A ver si se divide uno de los Kung Fu si va por arriba. Y yo creo que voy a ir tal que así. A ver cómo se comporta. Vale, vamos a tirar este aquí, el birman. Y... Un precioso dash para ese maravilloso láser que se lo va a comer enterito. Y va a tirar... Y va a tirar el... La neverita, pero no hace falta. No hace falta, vamos a darle el dash. Nivel 1 el ayuntamiento, pero yo creo que eso debe de ser un bug. Ya os he comentado en varios vídeos que me parece raro, porque incluso con un satélite podía tirarlo y... No me parece que sea lo habitual lo que la gente tiene ya a estas alturas. Y sobre todo porque tenía lásers y tal, tropas que son de un HQ un poquito más alto. Es que no puedo ir con los Kung Fu a tope por abajo. A ver. Puedo ir con los Kung Fu a muerte y tirar la neverita. Pero no sé si tirar la neverita aquí. No cojo a los dos bazocas. Sí cojo a los dos bazocas. Creo que lo óptimo es tirárselo a los bazocas. Espero no failear. Chicos. Tengo esa maravillosa esperanza. A ver. Espero que no se muevan. Ahí les estoy pillando. Vale, vamos a quitarlo por ahora. Estemos atentos. Ahí. Se han movido justo. Vamos. Oh, no he pillado a uno, tío. Cago en la mar. Cago en la mar salada. Vamos a tirar esto para ver si puede tanquear. Uf. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Vale, ese helicóptero y pitchers tiran lo que falta con el birman. Perfecto, chicos. Perfecto. Nos lo seguimos llevando todo. Nos seguimos llevando tres estrellitas. Y aunque haya faileado con esa neverita. Es que tenía que estar al milímetro. Justo se movió el bazocita. Cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. No siempre se puede hacer todo bien. Bien. Oh. Los kung fu los puedo subir de nivel a nivel 14. Ya decía yo que nivel 15 imposible. Es que vamos a ver. Yo creo que no puedo subir ninguna tropa. Vale, las pitchers y los trupas ya los tengo. Igual que el jetpack. Pero bueno. Igual los shield de aquí al día 30 igual sí que se puede. Pero complicado. Igual que el escopetero. Pero... A ver. Parece que quedan pocas. Pero también quedan pocos días. Y no estoy jugando tanto como antes. Entonces... A más B implica que no. Que me jodo y me aguanto con estas cartitas en el nivel en el que las tengo. Sí. No hay nada así próximo que pueda subir. Va. El mortero. Pero eso es en defensa. Así que me he tirado un pie. Igual que el dummy subirlo al 14. Y ahora lo que quiero es mostraros. Ataque. Ataquitos. Así que de poco... De poco me sirve eso. Vamos allá. A ver que... A ver que leches pasa. Buah. Esto puede ser o gloria o muerte, chicos. Porque todo trupas... Este... Es que aparte son de 4. Es que este tío... No ha jugado desde la anterior actualización. Es que fijaros, eh. No ha jugado. Realmente no ha jugado este tío. Vamos a ir con todo. Vamos a tirar el Birman también. Lo que no quería era que el Birman se adelantase. Vamos a tirar... Toma. Hacemos explotar. Es que los Kung Fu son muy buenos para estos. Y yo creo que no va a hacer falta la neverita. No hacía falta el helicóptero porque al final no ha golpeado nada. Y efectivamente nos llevamos las 3 estrellitas otra vez. La pena es que me hayan dañado al Birman y no puedo hacer otro ataquito con él. Y por ahora creo que va en el vídeo todo 3 estrellas. Yo creo que sí, ¿no? Ah, vale. Estos son ataques que me han hecho. 1, 2, 3... Y luego ya es con... Para cambiar el ciclo... La Lady Granite. Que tuve ahí un fail porque... Porque sí y ya está. No hay más. Pero en el vídeo estoy quedando bien. Así que chicos... Vamos a cambiar y vamos a usar al maldito coach. Al coach, ¿eh? Y vamos allá. A ver qué pasa. Si nos saca... A ver si nos saca un buen ayuntamiento. Que al menos esté actualizado. No como este último. Chicos, chicos, chicos. Esto... Esto qué es. Vamos a tirar uno por aquí. Y esto por aquí. Yo creo que puede ser más que suficiente para poder tirar las 3. Espero que los hills no se... Si eso tiro la neverita. Lo que no voy a utilizar aquí es el coach. Al final es absurdo. ¿No? ¿No creéis? Bueno, bueno, bueno. No me lo puedo creer. Y van a atacar a eso. Bueno, pues ya está. Nos llevamos orito extra. Pero va, que es innecesario ahora mismo. Porque tengo... Tengo... Orito de sobra. Me ha sobrado orito. Realmente... De tanto como vicié. Incluso ya os enseñé que me salieron mensajitos de... De... No puedes recolectar más oro. Porque te has pasado un huevo jugando, chico. Y ha superado el límite de hoy. Hasta ese punto. Vale. Me van a fastidiar los jetpack. Porque no tengo con qué matarlos. Debería hacer un split push. Pero... Creo que va a ir... Con... Todo por aquí. Así. Vale. Y luego... Es que... Bum, 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 bum. A ver. Vamos a tirar el coach aquí. No vamos a arriesgarnos. Y vamos a utilizar esto. Se van a activar. Vale. Nada. Con el helicóptero ya estaba. No hacía falta. No me dañan el jet... El coach. Oh, sí me lo daña. Sí que me lo daña. Si es que estaba aún ahí el... Yiii. El rocket track. Me lo ha dañado. Cosas que pasan. Eh... Sigo siendo feliz. Así que... No problem, man. Y cambiamos. Ya hemos superado el ciclo. Bueno, pues vamos a ver qué nos toca. Vamos a gastar esos dos ataquitos con el... Con el maravilloso coach. Y, 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 y... Vamos a llevar esto de tanque. La plan verbán. El rocket track. Y luego todo... Maravillosos bazocas. Curación y eso. O satélite. Vamos a llevar el satélite, yo creo. Sí, 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 sí. Porque al final la curación, vale, está bien. Pero tampoco es extremadamente necesaria con lo que llevo. Como llevamos el tanquecito del plan verbán. Si nos surge bien, por ejemplo, contra estos... Contra estos boxers nos viene bien. Porque empiezan a salir uno, otro, otro. Y, y, y fijaros. Este también tiene... Ah, bueno, no. Que en defensa los trupas son... Son de cuatro, no de tres. Y, 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 y... Fail por mi parte. Vamos a llevar esto así. Y yo creo que debería tirar esto a esa. A esa, a esa, a esa. O sea, si que se activen los otros me da exactamente igual porque les voy tirando esto. No veas el... Al final, lo que os decía, el... El boxer contra... Contra esto es un poco inútil. Así que... Vamos a tirar esto por aquí porque no necesito el oro. Me sobra. Así que vamos a darle cañita. Nos va a matar eso rápido. Y este pues que vaya atacando a la estrellita. Por si acaso el boxer se pone chulito. Y nos termina matando a todas las tropitas. Y otras tres estrellitas más que nos llevamos. Vamos a recolectar estas doce de oro. Y vamos a hacer el último ataquito, yo creo. No sé por qué últimamente como que se para la... La capturadora de vez en cuando. A ver. Voy a ir por abajo. Es que creo que contra este tío... Acabo de enfrentarme. O uno con una... Muy similar. Me va a fastidiar el cañón. A ver, voy a tirar esto por arriba. Aunque lo veáis extraño. Y vamos a tirar esto así. El couchecito. Y este. Así. Me guardo uno. Pues no sé por qué. Mierda, se ha desviado uno. No. ¿Y por qué el plan Berman se va para abajo? Vaya troll. ¡Vaya troll! Dispara, dispara. Vale, 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 vale. Dañamos ahí eso, pues... No, pensé que moría. Nada. Fail. Bueno, no tan fail, eh. No tan fail. Nos seguimos llevando las tres estrellitas. Espectacular, eh. Espectacular. Y ya... Yo creo que... Antes de empezar el vídeo, que estuve jugando con la Lady Granite para ciclar... Yo juraría que... Contra este tío, contra uno similar... A ver, ataques... Bob Marley... Bob Marley. Vamos a buscar a Bob Marley... Bob Marley. Es que ahí lo veis. Ahí lo veis. Le acabo de atacar, tío. Es que... No está jugando tanta gente. Me da muchísima rabia que pase esto, chicos. Me da muchísima rabia que no siga fluyendo este juego. Que Supercell no cambie la idea y que lo ponga a nivel global. Si es que has ampliado la beta a tres países más, hace nada, tío. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Que eso es lo que quiero. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero que le deis cariño a este juego y veros en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!